Mimilo por aquí, Mimilo por allá, todo el mundo escucha el nombre de ese señor, casi todo el mundo está hablando de él como el gran delator, y sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿quién rayos es Mimilo? ¿De dónde salió este señor? Miren, vamos a responder esa pregunta. Ahora, es normal cuando hablamos de estructuras que se acusan de ser mafiosas, de personas que en el sector privado coluden con elementos del sector público para desfalcar el erario, pensar en la figura del párbeno, en el elemento que es el nuevo rico, en el sentido de que hace riqueza, acumula capital sobre la base de ese tipo de acuerdos. Ese es el arquetipo. Hay que decir, en efecto, que quien pone de moda esto es el PLD. No significa que en los gobiernos de Joaquín Balaguer, en los gobiernos quizás de Salvador, Jorge Blanco o el mismo Antonio Guzmán, no haya existido ese tipo de figura. Pero hay que decir, en verdad, que el arquetipo de la misma se corresponde con los gobiernos del PLD. Porque el mismo Leonel Fernández, aunque haya comenzado con una intención noble, entiéndase, la de crear una capa de nuevos ricos en República Dominicana, que cumple una función social. Pero por lo visto, en el camino, eso se desvirtuó y terminó convirtiéndose entonces en lobistas, testaferros, bla, 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 bla. Pues resulta que Mimilo Jiménez no pertenece a esa camada. En base a una revelación de un amigo de él de infancia, Luisín Jiménez, a quien le voy a tomar la palabra y le voy a creer, porque al escuchar y ver con la tenacidad con la que Luisín Jiménez dice, yo conozco a Mimilo desde niño, tan, tan, tan. Yo a esa exposición tan categórica tengo que creerle. No hay forma humana en verdad. Visto desde el ojo de un psicólogo. Nunca llegué a ejercer la psicología, no me gradué tampoco. Pero desde un estudiante de la psicología digo, no, Luisín Jiménez está diciendo la verdad. Su lenguaje corporal es cónsono con lo verás. Y la manera tan contundente en la que dice eso, ahí no hay un ápice en el cual pueda caber la duda. No. Entonces, ¿qué es lo que dice Luisín Jiménez sobre Mimilo? Bueno, que es hijo de un militar de la época de Joaquín Balaguer. Y para nadie que sepa un poco de historia en República Dominicana, desconoce o ignora que los militares en la época de Balaguer, sobre todo los almirantes y los generales eran figuras privilegiadas. Literalmente hablando, repito, figuras privilegiadas. De hecho, tengo algunos amigos, amigos, colegas que viven como reyes. Bueno, pues porque sus padres casualmente eran generales en la época de Balaguer. Pero también Luisín Jiménez revela que Mimilo, Ramón Emilio Jiménez, es hijo no solamente de ese militar, sino de una dama, Elizabeth Corley, que tiene descendencia inglesa. Y que la clase que exhibe en las fotos, las pocas fotos que podemos ver en las cuales hace galas de su estilo de vida, no es un asunto que se corresponde o se debe al éxito económico que cosechó con los modelos que estableció con toda la gente que se le acusa. No. Según dice Luisín Jiménez, dando un dato certero y puntual, desde 1977 ese hombre está haciendo negocios con el Estado. Y precisamente la razón por la cual se buscó para establecer ese entramado no era porque él era una racabaca con ganas de tener dinero en el bolsillo. No. El tipo en buen dominicano ya tenía lo suyo desde esa época. Haciendo negocios con el Estado desde el año 1977, no sólo se augura que se trata de un individuo que tiene dinero, sino que es una persona que ha desarrollado el conocimiento empírico de cómo se manejan las cosas con el Estado. No solamente en el ámbito burocrático, sino también en el más importante ámbito de la psicología del burócrata, la psicología del funcionario. ¿A qué se debe y a qué le teme un hombre que está en el poder? Y ese tipo de conocimiento sobre la base de la experiencia es capital para usted tener éxito haciendo negocios con el Estado. Porque la burocracia, los protocolos, la normativa, cumplir con la ley de compras y contrataciones, eso representa sólo el 30%. El otro 70% se corresponde con la naturaleza humana de la persona con la cual usted está tratando. Entiéndase, un director general o un ministro. Mimilo conocía todo eso. Desde 1977, según dice Luisín Jiménez, haciendo negocios con el Estado, pero además conocía a distintos gobiernos. Hacer negocios con distintos gobiernos es un elemento que te aporta algo vital. ¿Qué es? Confianza. Oh, pero el PRD hizo negocio con él. Oh, pero el Partido Reformista hizo negocio con él. Oh, pero el PLD hizo negocio con él. Por lo visto, este es un hombre de confianza. O sea que a Ramón Emilio Jiménez, cariñosamente mimilo, lo busca no porque es un arracabaca con ganas de hacer dinero, sino porque tiene dinero, tiene experticio de Estado, porque es una persona confiable. Bueno, confiable y este es el otro punto que toca Luisín Jiménez. Confiable hasta que se topó con los gemelos fantásticos, que es ahí donde Luisín Jiménez explota y dice que debieron caer todos porque dice que no apoya la actitud de su amigo, a quien él conoce desde infancia, de que después que hicieron negocios y se lucraron todos, ahora él comienza a cantar en aras de salvar su cuello. Bueno, eso es lo que dice Luisín, pero lo que viene no es una defensa de mimilo, simplemente decir, ajá, Luisín, y que tú querías. Pienso yo que cualquier persona que se vea en esa tesitura, incluyéndome a mí, haría lo mismo. Canto para salvar mi cuello. Y lo digo así a los cuatro vientos porque sé que el 99.9 haría lo mismo, Luisín. Ahora bien, lo revelado por Luisín Jiménez sirve dentro del tema y sirve porque nos ilustra y nos hace saber que no se trata de un parvenu, de un advenedizo, de un recién hecho, sino de que es una persona que tiene ya una acaudalada fortuna. Pero también nos revela o nos confirma que si usted quiere hacerse rico en República Dominicana, tiene que hacer negocios con el Estado. Pero el éxito de mimilo, lo que nos le confirma es que tener éxito haciendo negocios con el Estado va más de la mano de conocer psicológica y emocionalmente con quien usted está cerrando ese negocio, más que el tema de lo burocrático. Porque para eso, lo único que usted tiene que hacer es contratar a los expertos y abogados que manejan ese ámbito para que se cumpla. Pero lo otro se resuelve en una cena con unas cuantas botellas de vino, mirándose ambas personas directamente a los ojos, como con toda seguridad en decenas, cientos de ocasiones, desde 1977 hasta la fecha. Lo habrá hecho Ramón Emilio Jiménez, hijo de Manuel Jiménez, contra almirante, y Elizabeth Colley, ilustre dama, mejor conocido hoy día a este muchacho, ya devenido un magnate caído en desgracia con el apodo de mimilo. Señores, seguimos con nuestro nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbete de inmediato ahora mismo en este canal, está aquí arriba la etiqueta y comienza a disfrutar de los comentarios de Edwin Cruz, José Maragallo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es la nueva apuesta, la nueva propuesta de Resorte Media. Entra y suscríbete, dale seguimiento, comparte, comenta sus contenidos. Luisín Jiménez ha enviado un mensaje contundente a Danilo Medina. Y si yo lo cito, es porque no es posible que una figura que se desarrolla en el ámbito de la farándula sepa por lo visto algo que Danilo Medina no. Eso no es posible. Eso lo único que significa es que Danilo Medina lo sabe y se está haciendo. Señores, Luisín Jiménez dijo que van por Danilo Medina sí o sí. Que literalmente hablando, no le van a parar bola a que esté enfermo. Y que en el caso de Danilo Medina lo van a coger por el tema del expediente de las visitas sorpresas. Pero Luisín Jiménez dijo algo que nosotros habíamos revelado en su momento. Que a Danilo Medina se le planteó como estrategia la posibilidad de hacer un show, un bulto mediático, yendo él a entregarse a la procuraduría. No al ministerio público. Porque si él va al ministerio público, por ahí mismo lo dejan trancado. Pero si él va donde Miriam Germán, Miriam que es garantista, por lo menos va a proceder respetando cabalmente el debido proceso. Y todo eso, como ella es amante, digamos del respeto a la ley, es garantista, como le dicen. Le dijeron, mire, haga el show ese, presidente Medina, yendo donde Miriam Germán. Vaya ya y entréguese. Ejecute el mismo libreto que en su momento llevó a cabo Leonel Fernández cuando en el gobierno de Hipólito Mejía le entraron con el caso Peme. Aunque dejaron preso a los otros, él fue y se entregó. Claro, lo devolvieron. Usted sabe por qué lo devolvieron, ¿verdad? No. Usted sabe por qué. Ahora, hay que decir que Leonel en su momento se arriesgó. Tuvo las gónadas que Danilo Medina no. Entonces, una figura, y con esto no quiero restarle mérito a sus palabras, sino que quiero que se note el, entre comillas, contraste. Una figura del ámbito del entretenimiento, porque él está en el programa del boli. Estaba en el, tenía su propio programa de entretenimiento y se hizo famoso en el programa de Hochi, en Botando el Golpe, en su momento. Una figura del mundo del entretenimiento le dice categóricamente a Danilo Medina que él lo que tiene que hacer es ir a entregarse, porque si ya le metieron preso a sus hermanos, si le metieron preso a un hijo adoptivo como lo era Jan Alain, y si le metieron preso a su director de seguridad y al que quedó después de él, que fue el señor, el general Viola, si le metieron preso a toda esa gente, le están diciendo bien claro que es por ti que vamos. Y después de Ñapa le meten preso a Donald Guerrero, le meten preso a José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo, su títero. El mensaje es, we are coming after you. We are coming for you, Danilo. Entonces, él dice, tienes que ir a entregarte, tienes que parar eso. Y es interesante que lo que Luisín deja dicho es, tienes que ir a entregarte porque será más decoroso, porque será más humillante cuando te vayan a buscar, independientemente de que estés enfermo, cuando te vayan a buscar la humillación será peor. Al menos, Danilo, si te vas a entregar, preservas tu dignidad. Pero si permites que te vayan a buscar como un pedazo de carne que está por ahí, que hay que vamos a trancarlo. O sea, si permites eso, vas a perder lo más valioso en el ser humano, que es la dignidad. Que por cierto, ustedes, y esa es la razón por la cual no quiero saber del PLD. Ustedes, ebrios de poder, maltrataron a muchas personas. A un punto tal que pisotearon la dignidad de esas personas. Por eso es que me dan asco. Por eso es que los maldigo. Yo, porque pisotearon la dignidad de mucha gente, incluyéndola a mí en su momento. Revelación que hago puntual ahora personal. Por eso es que no quiero saber del PLD. Por eso. Y sé que no solo fue conmigo. Pero bueno, lo que dice Luisín, tienes que ir a entregarte, porque te van a buscar. Y si te van a buscar, vas a perder tu dignidad. Danilo, buen pedazo de carne, ve a entregarte. Ten dignidad. Ya Leonel lo hizo en su momento, carajo. Pero, Leonel tuvo el valor que tú no tuviste. Vete a entregar. Total, Miriam no te va a dejar presa. Buen pedazo de carne, vete a entregar. Eso fue lo que te dijo Luisín. Lo de pedazo de carne lo agrego yo. Vete a entregar. Ten el valor que tuvo Leonel. Ese que tú dices que a nivel político no lo hizo mejor que tú. Y yo lo digo no por elevar a Leonel, sino por restregarle en la cara a ese cáncer llamado Danilo Medina, a ese cáncer político llamado Danilo, por restregarle en la cara que ese que él dice que él, él es mejor que él políticamente, hizo algo para lo cual él no tuvo el valor que fue irse a entregar. Yo lo voy a dejar ahí, porque con toda seguridad me subió el azúcar. Nos vemos. Yo tengo ahora que bajarme, tengo que bajarme, porque no puedo dejar que el cáncer llamado Danilo Medina. Me arruine mi vida. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.